¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto cuesta una foto? ¿Cinco pesos? ¿Ocho pesos? ¿Eso repone el daño perdido? No, estamos pidiendo un monto relativamente ridículo para lo que... Yo tampoco. Estuve saliendo con una... Me divertimos bastante. Pero no funcionábamos en la cama, así que... Si la cama no vale, prefiero la amiga. ¿No? ¿Y esa planta? ¿Crees que separemos? ¡Mirá! ¡Decime de todo esto! ¡De toda esta mierda! ¡Decime la mierda tuya! El lavarropa, el televisor... El lavarropa te lo metes en el orto, que tanto te gusta. Métetelo en el orto. ¿Y el televisor? El televisor, métetelo en el orto. Sí, está bien, mételo en el orto. ¿Quién te las regaló? ¿Quién te regaló todo eso? ¿Quién te regaló todo eso? Anda, cópratelo vos. ¿Por qué plata? ¿Por qué plata? No soy hija de puta. Soy realista. 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 Yo no estoy diciendo... Nadie está diciendo que sea... No, no, no. Chicos, chicos, nada. Yo me pongo de acuerdo. Ustedes no se van hasta que me me pagan. Mira, fíjate. Yo no estoy segura de que haya plata ahí. Pero vos fíjate. Fíjate. Gracias. De nada. Y cobrate de ahí. A ver, ¿estás usted? Sí. Soy yo. Bien, bien. Un momento, me aguardan acá. Que no se vaya. Nos esperamos en nuestro momento. A ver. Bienvenidas. Chao. Gracias. Se la avisa Ferreira, que tiene un salto equivocado. El mejor que nadie lo va a saber, ¿no? Sabe que no puede gastar esa plata. Hoy vimos esto. ¿Qué otras actividades? Sí, primero tenemos que chequear que la propiedad no esté dividida. No, no está todo en regla. A ver, para, flaco, tranquilo. Mira, vine a hacer un laburo. Me olvidé una herramienta yo con tu novio. No tengo nada, ¿eh? Uy, ahí viene la loca parlante. A usted lo estaba buscando. Eh, sí, doña, lo que diga. Pero bueno, aquí es que hoy vengo, ¿verdad? Fin de la cara, ¿eh? No todo bajo control. ¡Bajo control las pelotas! Escúcheme. A Renata Medina la metimos en canas sin pruebas. Te apuesto los 20 pesos a que me la gana. Que se la cago en tu ojito. No, che. No, 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 no. Lo bueno de Meleril es que te baja la paranoia. Ahora estoy mejor. Lástima que me saqué tanto la boca. No fuiste el sábado. ¿A dónde? Fue el cumpleaños de julio. Yo estuve un rato pero me tenía que ir a tocar. No. No. Ay, hijito. ¡Campeón! Obvio. ¿Tiradito de salmón o tiradito de atún rojo? ¿Qué ayer? Escucha a tu hijo ¡Quiero una moto! Por eso, mando a papá a comprarme ¡De incógnito! El caracol es que sé cómo se dice Es cargote También sé cómo se dice fondue ¿Cómo? Fondue Che, escuchame, tenemos que juntarnos esta noche en casa ¡Hola! Hola, Javier ¿Se vengan con X? Sí Ustedes van a poder hacer que sus productos Vario Lleguen a miles de hogares Hola, mamá Rodolfito, mi amor No te esperas que te doy con Leopoldo Jacinto Luque